Yo conduzco una CR 80-90 de la empresa Injola. La experiencia en cuanto al Turbo Eco Green, de acuerdo a lo que marca el monitor de la máquina, vimos una disminución del consumo de un 4.8, casi 5%, de lo que es el combustible en sí. Y una variabilidad en el tema carga del motor, que eso opera la expectativa.